¿Quieres tener tu cursor super kawaii en tu computadora? Quédate en el vídeo. Hola, hola, bienvenidos. Yo soy DivenLadyMX y empecemos con el vídeo de hoy. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Holi, holi! Espero que hoy te encuentres súper, súper bien. Hoy te voy a enseñar a personalizar tu cursor y a lograr un efecto libro súper padre. Los saluditos del día de hoy son para Lenay, Bunny, Emily, Lucy y para Peach. ¿Quieres saber cómo hice este increíble efecto? Vamos a filmar e importamos nuestro vídeo base. Vamos a situar el cursor justo en la línea de tiempo y tomamos captura de pantalla. Vamos a importar nuevamente a la línea de tiempo nuestra captura de pantalla y agregamos un efecto de boceto. De esta manera. Puedes reducir la intensidad como tú lo prefieras. Nuevamente vamos a medios y agregamos la captura de pantalla. Esta vez sin ningún efecto. Vamos a transiciones y agregamos mancha de color justo en medio de las dos imágenes y exportamos. Vamos a importar a nuestra línea de tiempo este vídeo del libro. Damos clic derecho sobre el vídeo y seleccionamos audio para silenciarlo. Nuevamente damos doble clic sobre el vídeo para seleccionar el efecto de Chroma Key. Aumentamos la tolerancia y damos clic en OK. Ahora vamos a situar nuestro cursor justo en donde empieza nuestra pantalla verde. Y agregamos nuestro vídeo que previamente realizamos. Vamos a ajustar la pantalla para que quede justo dentro del libro. De esta manera. Ya que está ajustado, exportamos. Nuevamente lo agregamos a nuestra línea de tiempo. Y vamos a seleccionar el vídeo base que utilizamos al principio. Le agregamos la transición de deformación entre los dos vídeos y listo. Nos situamos justo al inicio de la transición y al final para darle clic en recortar. Seleccionamos panorámica y zoom. Y vamos a situarlo de la siguiente manera. Justo dentro del recuadro que abarca nuestro libro. El inicio y el fin. Estos dos deben de quedar justo dentro de nuestro libro. Vamos a realizar el mismo procedimiento con las dos partes del vídeo que recortamos. Damos clic en ok y exportamos nuestro vídeo. Y listo, ya tienes un vídeo súper dinámico de efecto del libro abierto. Ahora vamos con la segunda parte del vídeo. Vamos a configuración y damos clic en personalización. Aquí vamos a darle clic en temas. Cursor del mouse. Y aquí vamos a darle clic en examinar. Podemos elegir alguno de estos. También están muy bonitos. Pero puedes cambiar el diseño. Ya que esos están preestablecidos por el programa de Windows. Entonces podemos agregar los que más nos gusten. Aquí yo tengo unos. De corazón, de osito, de gatito. De lo que más te guste. Esos los descargué de internet. Los puedes encontrar. Vamos a seleccionar el que más nos guste. Al momento de elegir el que más te guste. Vas a aplicar los cambios. Y damos clic en aceptar. Y ya tienes tu cursor modificado. Puedes alternar el uso de estos cursores. Utilizando el que más te guste. Abajito te dejaré un enlace. Para que descargues Filmora 11. Y descargues estos lindos cursores. Aquí te muestro una vista previa. De todos los cursores que te dejaré aquí abajito. Están muy bonitos. Descarga el que más te guste. Y por supuesto, utilízalo. Coméntame qué te pareció este video. Y qué te gustaría ver en el siguiente. Un comentario destacado del video anterior es. Romy García. Gracias por dejarme comentarios tan bonitos. No olvides dejar tus comentarios, sugerencias. Y por supuesto, regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en Instagram. Para tener acceso a mis plantillas. Nos vemos en un próximo video. Bye.